De parte de la Escuela Politécnica Nacional, el Coro Mixto Politécnico extiende un afectuoso y cordial saludo a todos los coristas, organizadores y espectadores del undécimo Festival Internacional de Coros Universitarios. La voz retumba en nuestro pecho, la dirigimos hacia el sol, el viento la toma y la transforma, se vuelve aire que inhalamos y gritamos, cantando somos fuertes. ¡Gracias! 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 Y al volver la vista atrás, se ha de ver la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante, no hay camino sin estelas en el mar Caminante, no hay camino sin estelas en el mar Hacia algún tiempo en ese lugar, en los bosques se visten de espinos Se oyó la voz del poeta gritar, camina, caminante, no hay camino Se hace camino al andar, golpe a golpe, beso a beso Morre el poeta, lo cubre el pobre de un país vecino Al alejarse le dieron llorar, camina, caminante, no hay camino Se hace camino al andar, golpe a golpe, beso a beso Cuando el jilguero no puede cantar, el poeta es un peregrino Cuando de nada nos sirve rezar, camina, caminante, no hay camino Se hace camino al andar, golpe a golpe, beso a beso 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 ¡Qué bonitos ojos tienes debajo de esas docejas, debajo de esas docejas! ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, tú no los dejas ni siquiera parpadear! ¡Malagreña salerosa! ¡Besar tus labios quisiera! ¡Besar tus labios quisiera! ¡Malagreña salerosa! ¡Y decirte, mi hermosa! ¡Que eres linda y hechicera! ¡Que eres linda y hechicera! ¡Como el canto de una rosa! ¡Si por pobre me desprecias! ¡Yo te concedo razón! ¡Yo te concedo razón! ¡Si por pobre me desprecias! ¡Yo no te ofrezco riquezas! ¡Yo no te ofrezco riquezas! ¡Te ofrezco mi corazón! ¡Mi corazón a cambio de mis pobrezas! ¡Malagreña salerosa! ¡Malagreña salerosa! ¡Besar tus labios quisiera! ¡Besar tus labios quisiera! ¡Malagreña salerosa! ¡Malagreña salerosa! ¡Besar tus labios quisiera! ¡Eres linda y hechicera! ¡Eres linda y hechicera! como el candor de una rosa. Como el candor de una rosa.